Road to... nuestro próximo destino Puerto Subrino 3 horas de bus después y ya estamos que emoción ¿Cómo están? Muy bien Aquí hay una cocina común como compartida con el resto de huéspedes y después ahí está nuestra habitación que ahora os enseña nuestro apartamentito Parece una suite Sí Esta tiene dos plantas aquí hay una litera Este es el baño Sí, tranquila, tranquila No vamos a sacar a Julia haciendo pipí ¿Sabéis algo bueno de todas las habitaciones? Que todas tienen mosquiteras Igual no coge un gel dengue así Un amigo nuestro tuvo el dengue hace dos semanas y estuvo tres días embarazada A ver Hola ¿Lo grabas tú? Sí Hola Camarita Mira Mira A ver A ver A ver sube Pansito Hola Niñas, vosotros todavía no habéis salido Presentaos Paola y Viñet Estamos en Puerto Escondido Nuestro primer día comiendo ¿Y vosotros de dónde sois? Yo de Barcelona Yo de Pontevedra Yo voy a comer Yo voy a comer ¿Vale? Perdón El tuyo también está llegando congelado No he visto el ur... ¿Qué vamos a comer? Vamos a comer Vamos a comer Vamos a comer Vamos a comer ¡Moto! Saludad chicas Hello Vascos por el mundo ¡Vascos por el mundo! Tú te callas ¿Quién es? Buenos días Primero día completo aquí Empezamos por fin del día Nosotros no todavía hace bastante tiempo Como hace 3 horas Pero entreguemos Problemas técnicos Problemas técnicos Nada, hemos desayunado ahí en el hostal O sea, habíamos comprado comida Y después nos hemos ido como a la zona de alquilar coches Que ayer ya pactamos con el alquiler de un coche O sea, el coche en el que estamos Pero ha habido unos problemas por el wifi Que no iban, nos han llevado hasta el centro Nos quedó tiradas Hemos estado como hora y media Todas horas por ahí Bueno, pero ya está Ya tenemos coche Ya podemos recorrernos Bien, Puerto Escondido Y nuestro plan de hoy Es ir a la playa Ponernos morenos Todo el día Descansar Y a la noche fiesta Y la Alba conduciendo Es la única que ha convalidad del carnet La única lista que ha convalidad del carnet Vale, de conducir O sea, nos hemos pasado un poco Muy bien, Alba, te queremos Qué bonita Tía, es precioso esto Ay, que me mate La Polo, como les pasaron Probando los locos fríos En Puerto Escondido Vamos Súper refrescante Ah, súper bueno Qué rico Yo me estoy haciendo Un poco cabezas Esperando tus cositas Me preparo Se preparo Así Así no, tía Así queda mal Porque se te ve de frente Y la flor así queda bien de lado Vale, bueno, sin flor No da igual Estamos ya en la playa de Caracalillo Y vamos a probar el agua de coco Bueno, no, verdad Ya nos hemos acabado Se me había olvidado grabarlo Vale, pero está buenísimo En plan De lo más rico que he probado O sea, me encanta esto Y ahora vamos a hacer unos frutitos Y después ya pues partimos el coco Y nos lo comemos Perfecto A ver, presentación Los dos, los dos Gran Vielich Daniel Díaz Santos Gracias Antes estar un rato en el ambiente Y luego ya Vos hubiera pagat Si para entrar You're barefoot My passion Pero qué más Mucho Son las aguas, amigos Solo pongo timar No sé si es bueno ya Me da la perlita ¿Qué pasa? Buah, y vamos a comer tan bien O sea, cada plato cuesta 85 pesos Que son como 4 euros Es que es una locura Ya hemos pedido eso Carne, cada una una diferente Con frijoles, ensalada y arroz Súper rico Sí, ya en los hospitales Bueno, ya nos hemos acostumbrado Así, tipo Que nada, la perlita Buah Yo con los dios Como reinas Buah Hemos comido Increíble O sea, como el Kiko No entendéis Donde nos hemos metido Después de Un pequeño percance Se nos ha encallado el coche Donde os he puesto Exacto Pero lo hemos sacado No, por favor Porque realmente No se nos agobia un poco Pero algo lo he manejado Increíble No sabéis de verdad O sea, yo pensaba Que nos quedábamos ahí O que se quedaba en la grúa Pero Es que había como arenas movedizas Y eso no salía No salía No sé Julia dice Chicas, tenemos que excavar ¿Tenemos que excavar? Pues voy a decir una cosa A mi dispensa Y diré Gracias a que he hecho un hoyo Ha salido el coche Sí Y he levantado una piedra Y la he tirado a tomar por culo Que pesaba 50 kilos Esa piedra Es que aventuras de Aventuras de las cuatro fantásticas Primera día de coche Primera Bueno, yo creo que ya está servido Pero que se ha sacado Sin ningún rasguño Ni nada Maravilloso Y ahora ya pues a disfrutar de nuestra tarde De playa, chicas Pedazo cangrejo Guau Guau, es enorme Dios Vale Creo que se escucha Lo muchísimo que llueve O sea, no se aprecia Pero está tronando ¿Veis como eso es agua cayendo? Muy feliz No se casé, es que no sé si eso salta ¿Por qué? ¿Eh? Que no salta ni ¡Míralo, míralo! Ponte por ahí, ponte por ahí Es broma, ¿no? ¡Que lo meas, Alba, coño! ¿Dónde está? Ahí andando, ¿no lo ves? Está por dentro de la cama, ¿no? ¡Oh! 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 ¡Es el peor de que es el peor! ¡Oh, su puta madre! ¡Ay, que yo no quiero tocar esto! ¡Ah! ¿Dónde es? No lo veo Ahí al lado, ahí ¡Hostia! ¡Qué caldo! ¡Ah! ¡Oh, Alba! ¡Abra, coño! Que hay un escorpión aquí dentro ¡Ay, que me cae! ¿Cómo ha entrado eso? ¡Ay, que se está moviendo ahí! ¿Qué? ¿Han de estar aquí? ¡Oye, pero que eso! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué hemos dormido con eso? ¡Ay, eh! ¡Tú, tú, 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 tú! Tía, se la gafa iba por aquí Y yo sin gafa Veía una mancha negra ¡Tía, eh! ¡Dios mío! ¡Titas, qué hacemos! ¡Dios mío, Dios mío! ¡Eso! ¡Uf! ¡Eh! ¡Pero a ver! ¡Esto qué barbaridad! ¡Esto tiene un aguijón! ¡Eso es lo que hace! Mira, mira, mira dónde va Yo tengo una opinión no pudimos porque estuve toda la noche jarreando y después del escorpión de esta mañana estamos listos ya para empezar un buen día hemos venido a una zona que está como ahora hay algún coche es como la zona de mazunte y ahora estamos en puerto ángel que es como la primera playa que queremos ver hoy sí rinonas hola cabecito ¡Suscríbete! Ya hemos comido en un sitio muy bonito, pero las raciones eran un poco pequeñas. Entonces nos hemos quedado con hambre. Así que vamos a buscar un poste. Vamos en un sitio que hemos visto que se llama Postres del Sol. Así que a ver qué tal. ¿Es que empezamos? Yo voy a empezar por esta. Porque luego esto es más cómodo. ¡Mmm! ¡Qué bueno! Es que hay unas olas en todas. Increíble. Yo creo que en la cámara no se aprecia lo grandes que son. O sea, de grandes que son enormes. ¡Qué chula! O sea, de grandes que creen que no hay. No hay ninguna opción. No hay ninguna opción. No hay ninguna opción. Y no hay ninguna opción. Es un día especial, porque llevamos como cinco noches intentando salir de fiesta y no funciona, en plan... No, no sale. No sale. En Oaxaca el primer día madrugamos mucho, entonces dijimos, hoy descansamos. El segundo día queríamos, íbamos a salir, pero al final no. En Puerto Escondido el primer día fuimos a la villa de esta gente, una de nuestros amigos, pues a beber un rato con ellos y tal. Y luego ya, al final no salimos de ningún sitio, estábamos aquí preparadas y tal. Y ayer ya fue la gota que colmó el vaso que nos preparamos. Estábamos bebiendo aquí, en la calle, preparadas... Y empezó a caer... Pero vamos, que en julia y yo fuimos a por la cena, ahí dos pasos a la cocina y nos duchamos dos veces. Sí, se hicieron la cena y volvieron a... Tres hicimos la cena, una tortilla princesa. Y la tortilla ahí quedó. Hoy por fin... ¡Ay! ¡Felita y lo que surja! Y estábamos tristes unos días porque desperdiciamos el outfit. Y hoy no, chicas. Hoy salimos. Tenito. Que nos damos la cenita a las 4, que no hemos hecho todavía una cena así guay. Chulita. Y... Qué guapas, ¿no? A ver, outfit check. Guapas somos, ¿no? Sí, somos buenísimos. La verdad que sí. Es que por la noche no grabo mucho porque no llevo la cámara y el móvil no tengo mucha memoria. Eh, literalmente. Mi outfit cuesta... Me encanta. ¿Cuánto creéis que cuesta, amigos? Dejadlo por aquí en el comentario. Creo que se escucha un 599. Le vamos. Me encanta. Vamos con un 10. Le vamos. Ah, es un 10. No, no. ¿Qué suena como...? Si, si, si." Yo no fui. Lo voy a ganar. Lo voy a ganar, ¿no? Eso tiene una pinta feca. ¡Gracias! Hoy vamos a asayunar fuera, porque ayer cuando llegamos a casa, a las 5 y pico, nos hicimos un tracón de patatas con salsas, guarras, hicimos la tripa fatal, pero bueno. Mirad que bien vamos a asayunar, vamos a compartir todo. Esta es una tostada caprese, esto un bol de acai, obviamente, que lo amo. Y esto es de asayuno continental, que es un bol de frutas y después pan con mermelada. Más bien, el sitio se llama Jardín Picaro. Ni una sola palabra, ni riesgos, ni miradas apasionadas, ni rasgos de los besos que antes me dabas, hasta el amanecer. ¡Eh, eh, eh! Hemos venido a la playa del Delfín. Y yo creo que hemos entrado por una zona privada, o sea... ¡Ah! ¡Uf! Me ha picado algo, perdona. Es que no hay absolutamente nadie. Pero no hemos colado en ningún lado, la verdad. Es que pone prohibido la entrada, propiedad privada solo residentes. ¿Y si vamos a pasar? Nos hemos ido a la playa porque ya no se podía estar ahí, o sea, era todo sol, era privado, bueno. ¿Veis esto? Es sudor. ¡Qué calor haciéndolo! Estamos pasando muy mal, ¿eh? Hace un calor horroroso. ¿Qué blanco es algo? Cinco menos cuarto. Tengo que comer. Estamos en el momento. Están sincronizadas. Es como en la quesadilla, pero... ¡Oh, qué bueno! ¡Mmm! Sí, ya. ¡Mmm! ¡Aca! ¡Gracias! 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 No sabéis lo bueno que está el quesillo, o sea, es el queso de Oaxaca y está de los mejores quesos que he probado en la vida. Es verdad que yo soy muy quesiona, me encanta el queso. Tengo el queso humado, el queso de Oaxaca también está riquísimo y el de prensa. ¿Dónde? ¿Compran chile, adónde? Vamos, que rico, es rico, es rico. Vamos al queso. Ay, cococita. Ay, no se aprecia lo pequeñito que es. ¿Qué sirve de tazas? Pues tome un panada de tazas. Entonces, digamos le pido un guarache. Tengo el rojo, me pido los favoritos del hotel. Hemos pegado sopes para todos los que no sabemos lo que es, la verdad. Pero como pues a la viña no sabía de la independencia, que se celebra mucho. Estudiar lo que más tiene por el hotel, pero miren, miren, guarache. Un guarache. Ehhh, pez. No sé, pide pollos, el sal es de pollos. A ver, a ver, ¿no? Casi, cocaza. Casi, cocaza. Está bueno Mucho cuidado Voy a echar a todo Pensábamos que se acababa pero no Estamos en Zacatecas Próximo viaje Nuevo capítulo Hemos aterrizado aquí por metasita a 400 y pico kilómetros Y me traigo más de 5 horas y medio Pero no me río Ahora volvemos a trabajar La broma se acabó Se acabó